Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hoy se desarrolló el gran conversatorio por la reactivación productiva 2021 liderado por el alcalde de Valledupar, Melo Castro. El evento, que se realizó a través de las plataformas digitales de la alcaldía de Valledupar, contó con la participación de varios panelistas invitados, entre ellos el director del Banco de la República, Jaime Bonet, y la rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, Helca Gutiérrez. Varios reclusos de la cárcel judicial de Valledupar resultaron heridos en una riña que se registró la noche de ayer al interior de una celda. Y al hijo mío le dieron una palera que está hasta sin resuello. El compañero que me llamó me dijo, véngase porque el hijo suyo está malo. Hoy, en horas de la tarde, el Consejo de Valledupar realizará la socialización del proyecto de acuerdo número 003 del 16 de marzo de 2021, por el cual se adicionan unos recursos al presupuesto general de rentas, recursos de capital y de gastos del municipio de Valledupar, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año. Las 128 familias que habitan en la vereda Los Calabazos, jurisdicción de Valledupar, piden atención del gobierno nacional, departamental y municipal, ante el olvido en que se encuentran. Nosotros teníamos una fuente de trabajo que era la pesca del río Cesar. Nosotros ya no podemos consumir agua de ese río, nosotros ya no podemos coger un pescado para venderlo, para comercializarlo, sin covasio en Valledupar, porque el pescado está contaminado. El abogado cesarense Carlos Barriga Almenares fue designado por el Ministerio del Interior como nuevo coordinador del programa de acción Oportuna Pau. Santiago Pérez es un niño vallenato que se destacó como el mejor novato en la categoría micro en el cartódromo XRP de Cajicá, obteniendo tres podios y tres válidas en el automovilismo nacional. Seguiré trabajando duro con mi equipo esta temporada para representar a mi ciudad Valledupar, donde nací, y mi departamento del Cesar, en el campeonato de Rotax y el suramericano, donde vendrán pilotos de mi edad, de todo el continente. En la capital del Cesar buscan al ganador de un premio de 2.500 millones de pesos de lotería. El afortunado tiene un año para reclamar el premio mayor. En la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Valledupar, permanece Héctor Ustaris, quien colisionó contra una camioneta cuando circulaba a bordo de una motocicleta sobre la carrera novena con calle 16A la noche de ayer. Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en la vereda La Señora, jurisdicción del municipio de Pueblo Bello. Al parecer, se trataría de un indígena cancuamo, identificado como Luis Rafael Pacheco Gutiérrez, de 25 años. En la clínica Sinaís Vitae del municipio de Bosconia, falleció Emiliano Estrada, de 83 años, quien había sufrido un accidente de tránsito en esa localidad. Estrada fue arrollado por una moto, ocasionándole lesiones en diferentes partes del cuerpo. Su cuerpo fue llevado a la morgue de Bosconia para la necropsia. La comunidad del corregimiento de San Roque, zona rural del municipio de Gurumaní, Cesar, dio con el hallazgo de restos óseos. Según las autoridades, se trata de Luis Enrique Mieles Suárez, de 53 años, quien se encontraba desaparecido desde hace más de un mes, siendo hallado en los playones que del corregimiento de San Roque, conduce al municipio de Chiriguana. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Varios reclusos de la cárcel judicial en Valledupar resultaron heridos en un motín desatado por operaciones de control realizado por las autoridades. La trifulca se desencadenó por el ingreso del cuerpo de reacción inmediata al penal debido a las constantes quejas de múltiples extorsiones que se gestaban desde el interior del establecimiento y se dio por orden de la dirección del INPEC, con acompañamiento de la Procuraduría, informó una fuente de entero crédito a este medio de comunicación. La presencia de este grupo especial del INPEC no fue de agrado para los privados de la libertad, ya que no les gusta este tipo de requisas, por lo que encuentran elementos prohibidos como celulares y elementos cortopunzantes. La madre de uno de los presos, que al parecer resultó afectado en el amotinamiento, se dirigió hasta las instalaciones de la cárcel y aseguró. Que anoche hubo una riña o pelea, yo no sé qué fue lo que hubo, y al hijo mío le dieron una palera que está hasta sin resuello, el compañero que me llamó me dijo vengase porque el hijo suyo está malo. O sea, su hijo lo puñalearon, está malo aquí, ¿en qué patio está? La puñale fue en palera, una palera. ¿En el patio tres? Sí, en el patio tres. Cristian Eduardo de la Cruz. ¿Cómo se llama su hijo? Cristian Eduardo de la Cruz. ¿Tiene tiempo de estar aquí en la judicial? Sí, ya va para dos años, pero ya él tiene la orden de salida, ya él tiene el papel de salida, yo creo que no lo hace. ¿Y quién le dijo que se había ido? ¿Se bromeó una riña aquí? Sí, adentro. ¿Y qué le han dicho las directivas del penal? No dicen nada. No, no, no dicen nada. La vida de Héctor Ustar y Saraujo llegó a su fin la mañana de este martes, mientras recibía atención médica en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa Isabel. La víctima sufrió graves heridas en un accidente de tránsito que se registró la noche de este lunes, cuando se transportaba a bordo de una motocicleta y colisionó contra una camioneta. Al parecer, Ustar y Saraujo se desplazaba con exceso de velocidad y perdió el control del vehículo, colisionando con el otro automotor implicado. El siniestro se produjo sobre la carrera novena con calle 16A. El motociclista rápidamente fue auxiliado por paramédicos que llegaron al lugar y posteriormente lo condujeron al citado centro asistencial. donde recibió ventilación mecánica, pero un paro cardiorrespiratorio apagó su existencia. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de Bayupar. Se conoció que el oxiso era domiciliario. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Un indígena de la acnia Cancuama fue hallado sin vida en estado de descomposición. El hallazgo ocurrió en la vereda La Señora Juricción del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Se trata de Luis Rafael Pacheco Gutiérrez, de 25 años. Las autoridades indicaron al respecto a este hallazgo que son desconocidas las causas de la muerte y será el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la entidad encargada de determinar las causas del fallecimiento. El oxiso padecía de ataques epilécticos y al parecer no se tomaba los medicamentos para controlar dicha patología. Miembros de la SIJIN de la Policía Nacional inspeccionaron el cadáver y lo condujeron a la morgue de la capital del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. La Policía del Cesar logró en las últimas horas la desarticulación de una banda delincuencial dedicada al hurto en todas sus modalidades en Agua Chica. Tres hombres y una mujer conformaban este grupo conocido como los TUNIN en dicha localidad. Los operativos fueron adelantados en los barrios Paraíso, María Eugenia, San Roque y San Pedro, donde son detenidos los señores Jesús Gilberto Terraza Bellido, de 26 años, Gerson David Criado Franco, de 23 años, Alejandro Jacome Miranda, de 26, a quien se le incauta cuatro celulares, un arma traumática. Finalmente es detenida Eivet Yurani Botello Arevalo, de 37 años, a quien se le encontró en la vivienda un arma de fuego tipo pistola calibre 22 milímetros con un proveedor y dos cartuchos para la misma, sin permiso para aporte o tenencia. En las últimas horas en el municipio de Agua Chica, la Policía Nacional logra la desarticulación de una banda delincuencial denominada Los TUNIN, los cuales, gracias a la denuncia ciudadana, se logró la captura de tres hombres y una mujer por los delitos de concierto para erenquir, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas. Esos individuos eran los encargados de cometer los hurtos a motocicletas y hurto a personas en esta localidad. De esta manera fueron puestos a disposición de autoridad competente, la cual dictó media de aseguramiento en sitio carcelario. Y de esta manera pudimos sacarlos de circulación gracias a esta denuncia ciudadana. Por lo anterior se les hace saber sus derechos como detenidos, en atención a la solicitud del juzgado primero promiscuo municipal, con funciones de control de garantías de Agua Chica. En las indagaciones adelantadas, los aportes de fuentes humanas y las denuncias realizadas, permitieron focalizar su lugar de acción, el cual estaría en el sector rural y las vías nacionales del municipio. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la libertad a la fémina. A los tres ciudadanos le ordenaron la medida de aseguramiento en centro carcelario. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS, Alarma, CYJ. En las últimas horas, la policía del Cesar logra la captura de uno de los más buscados en el cartel del Cesar. Mediante aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento, se obtiene este importante resultado que permite detener a otro integrante de esta lista en la ciudad de Valledupar. Esas y comunidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal detienen al ciudadano Yesid Enrique Castro, quien se encuentra vinculado a la estructura delincuencial Los Eléctricos, la cual fue desarticulada en noviembre del año pasado y es requerido por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y receptación. La banda de la que hacía parte del capturado se dedicaba al hurto de baterías de antenas de empresas de telecomunicaciones en diferentes departamentos de la región del Caribe. El rol de esta persona dentro de la organización era el de ser el eléctrico que extraía de manera técnica las baterías para luego venderlas en las ciudades de Valledupar y Barranquilla. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la autoridad competente. Con este aprendido, son cuatro los delincuentes que dejan de circular por las calles, evadiendo el control de las autoridades. Conteniendo resultados contra los más buscados en el departamento del Cesar, la Policía Nacional, con su cuerpo de investigación Sijín y su cuerpo de inteligencia, logra la captura de Enrique Castro, integrante de la banda Los Eléctricos. Este sería el cuarto detenido de esta lista, quien deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Este individuo se encontraba delinquiendo en la ciudad de Valledupar. Gracias a esta investigación que se hizo oportunamente, se logró sacar de circulación a este individuo y ponerlo a disposición de la autoridad competente, el cual inmediatamente le dictó medida de aseguramiento intramural. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Personal de la seccional de investigación criminal con el apoyo de unidades del Batallón de Infantería, número 14, Capitán Antonio Ricaurto y la Fiscalía 133, especializada de Bayupar, realizaron la captura de dos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN en el municipio de Aguachica. En la lucha frontal contra el terrorismo en el departamento del Cesar, especialmente en el municipio de Aguachica, se logramente a diligencias de allanamiento la captura de dos individuos, alias Nata y alias Ferney, los cuales, de acuerdo a las informaciones, pertenecerían a las estructuras del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. En estas diligencias de allanamiento se logró la incautación de material explosivo, estopines eléctricos e ineléctricos. Asimismo, campaña alusiva a este grupo delincuencial del ELN. De igual manera, estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente, los cuales dictaron medidas seguramente en sitio carcelario. Asimismo, estas personas tendrían antecedentes por tráfico y porte de estupefacientes y amenazas en los ciudadanos del municipio de Aguachica. Este caso se adelanta mediante diligencia de registro y allanamiento en la invasión arboleda de esa localidad, donde son detenidos en flagrancia los señores Natalia López Pedraza Nata, de 18 años, y Fernello Tálvarez, de 22 años, a quienes se le incautó cuatro detonadores, una barra de indugel, 49 cartuchos calibre 5.56, 10 dosis de cocaína, 4 metros de mechas de seguridad, tres banderas alusivas al ELN y una libreta con información. En las indagaciones realizadas, los capturados colaborarían con estructuras del ELN, que hace su injerencia en el sur del departamento. Asimismo, presentan anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2017, 2019 y 2020, y por el delito de amenazas en el 2020. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como capturado. Posteriormente, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 133, especializada contra organizaciones criminales de Bailupar, por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuegos o municiones y accesorios tráfico, fabricación de estupefacientes y rebelión. Abipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abipulet de la Costa. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valle Dupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cezar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial. Que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Habitantes de la vereda Calabozos piden atención al gobierno por el abandono. A 20 minutos de Valledupar se encuentra la vereda Calabozos, jurisdicción del corregimiento de Valencia de Jesús de Valledupar. Una vereda muy pequeña, donde se encuentran 128 familias, todas con las mismas necesidades. Agua potable, gas y empleo. Nosotros no estamos recibiendo el apoyo prácticamente del gobierno, de una buena ayuda. Nosotros aquí a escasos minutos de Valledupar, en esta vereda, nos han tirado en el olvido. Ahora es que estamos viendo, después de tantos años, endundándose el río. Porque, endundándonos con el río Cesar, las veredas, aquí en la vereda, las viviendas. Gracias a Dios, y como vuelvo y repito, a Emilio Muldi, que vino y hizo una entrevista el 1 de enero del año pasado. Se pellizcó el señor gobernador. Y tuvo a bien a mandar a hacer unos proyectos. Mandaron a tomar la fotografía allá del río. Levantamiento fotográfico. Fotográfico, para hacer una recobación, para levantar un jarillón. Nosotros, esa es la solución que buscamos para no seguir siendo una vereda que estamos metidos en riesgo. Aquí no llega una mejora de vivienda, porque dicen, no, si es zona de arriesgo. O sea, haciendo ese jarillón salimos a la zona de arriesgo, porque es que es otra problemática grande que tenemos. Nosotros aquí vivimos como el chinche, como dicen, a pilao. Aquí no tenemos un patio donde hace una vivienda. Aquí no hay un patio donde darle más a un hijo para que se dependice. Aquí todos tenemos que darlos en los amiguitos de patio que hay. Y dormir niños con niñas o adultos, adolescentes, con padres y todo. Cosa que no se debía. Adicional a esta problemática se encuentra la pérdida de la pesca, principal fuente de ingreso para los habitantes. También se suman otros inconvenientes relacionados con el río Cesar. Debido a que en épocas de lluvia, las familias deben prepararse para una inundación inevitable, donde no hay cómo contenerla. Entre dos y cuatro días pasan las viviendas inundadas con el agua que alcanza hasta 60 centímetros de altura. Viviendas se han destrozado, familias han perdido sus enseres y hasta en riesgo se han puesto a la vida de los adultos mayores y menores de edad. Los habitantes piden presencia a las autoridades para que hagan inversiones que solucionen pronto estos inconvenientes. Yo pienso que el gobierno, tanto departamental como municipal, debe de emplear acá unos proyectos. De pronto si es de pesca, acá dejarnos unos proyectos donde nosotros podemos hacer unos espancos para nosotros subsistir del pescado y otros más. De pronto de la cría de pollo, de cerdo, que ellos nos ayuden en eso. O sea, eso yo digo acerca de que de pronto eso nos genera a nosotros un ingreso para nosotros poder subsistir acá. En la apertura del foro denominado Gran Conversatorio por la Reactivación Productiva 2021, el alcalde de Bayupar, Romello Castro González, anunció una apertura económica que será fortalecida a través de grandes obras de infraestructura que generen empleo. Incluso la elaboración de convenios con microempresarios hace parte de la hoja de ruta del gobierno municipal como política sostenible de reactivación productiva. Es el reto que tengo y esto no debe ser solamente el compromiso de una administración municipal. No, esto tiene que ser el reto de toda la sociedad, de toda la comunidad, de los entes privados, de los distintos gremios de poder sacar adelante nuestra ciudad. Lo digo y lo anuncio porque comenzar gobierno es difícil y con pandemia se agudiza más esa crisis. Yo estoy completamente convencido que este trabajo tan importante que hace asesores de la mano de FEDESARROYO nos guían y nos muestran una hoja de ruta clara para nuestra ciudad. Y aparte de eso, de que en nuestras prioridades cuando llegamos teníamos un plan de desarrollo que habíamos articulado de la mano de la comunidad. Pero también teníamos un plan de desarrollo que habíamos consultado priorizando las inversiones para nuestra ciudad. Pero se metió una pandemia que nos cambió el rumbo de las inversiones y también temas coyunturales como los Juegos Bolivarianos que nos permiten acelerar unos procesos y hacer unas inversiones que no estaban destinadas para este cuatrenio. Y de esta manera nosotros hoy presentamos a la ciudad una serie de iniciativas que, como lo dijo Fernando, algunas se concretarán, otras no, pero ya van muy avanzadas y esperemos que de la mano de nuestros amigos coterráneos que se encuentran en el Gobierno Nacional se puedan materializar. En medio del complejo panorama que afronta el sector carbonífero en el país, Drummond reitera su compromiso con el desarrollo de una minería económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable extrayendo las primeras mil toneladas de carbón de su mina El Corozo, ubicada en los municipios de La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, en el centro del Cesar, cuya actividad empezó a finales del año 2020. El Corozo, la tercera mina de carbón que es Drummond Limited, opera en Colombia, tiene una extensión de 9.459.38 hectáreas y 120.9 millones de toneladas estimadas como reservas, de las cuales 39.7 millones de toneladas son de reservas probadas. Con este nuevo proyecto, la compañía espera mantener los niveles de producción de los últimos años, entre 31.5 y 33 millones de toneladas, lo que permitirá seguir generando recursos para el país, así como proteger los cerca de 10.000 empleos directos que actualmente genera. La creación de mesas sectoriales, diseño de acciones de choque y el compromiso que deben asumir los gremios en el proceso de apertura económica, fue una de las propuestas de la rectora de la Universidad del Área Andina, Helca Gutiérrez, en el marco del gran conversatorio por la reactivación productiva en el municipio de Valledupar. En otra parte quisiera proponer desde ya la conformación de mesas sectoriales. Yo creo que el estudio claramente deja unas líneas de acción. Me parece que en todas confluimos, nuevamente lo digo, diferentes actores. Y quisiera también respetuosamente, y bueno, algunas personas a veces se quejan de que uno está en varios espacios, pero yo creo que esto no hay que desaprovecharlo. Sin ánimo de protagonismo, alcalde, porque la verdad, si lo hacemos bien y si lo hace otro, maravilloso. Pero aquí estamos nosotros en Aria Andina, dispuestos a ayudar en la Secretaría Técnica, no sé, al sesore o a quien usted a bien tenga escoger, pero conformemos mesas y abramos un diálogo que es absolutamente necesario. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Aria Andina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Santiago Pérez, el niño vallenato triunfante en el automovilismo. A sus 8 años de edad, Santiago Pérez Granados, oriundo de Valledupar, es reconocido por sus diferentes triunfos en el automovilismo nacional. Su carrera como deportista inició en la Escuela Colombiana de Karts, participando en su primera carrera en la ciudad de Villavicencio, donde ocupó el segundo lugar en la categoría Baby Bill, tras lograr 6 de 13 válidas victoriosas, 2 segundos lugares y un tercer puesto. Por sus buenos resultados, fue ascendido a la categoría Micro en el Campeonato 2019-2020, destacándose como el mejor novato de la categoría en su primera temporada, y ocupando el cuarto lugar al cierre de la temporada. Para este 2021, se prepara para competir en el Cupo de la Gran Finals, evento al que asisten los mejores pilotos del continente. Su objetivo es ser campeón de este año. Es así como su esfuerzo lo ha llevado a ganar la primera válida de 10 en el mes de febrero, y constituirse como el representante del país en el torneo suramericano, que se celebra del 1 al 4 de julio en Cajicá, lugar que entregará como el Cupo directo al Mundial. Hoy Santiago se convierte en un ejemplo de disciplina y constancia para los niños del Cesar y todo el país, que como él, buscan el éxito en la temporada. Además, pide un llamado al Gobierno Nacional para el apoyo de los niños deportistas en todo el país. Seguiré trabajando duro con mi equipo esta temporada para representar a mi ciudad Valledupar, donde nací, y mi departamento del Cesar, en el campeonato de Rotax y el suramericano, donde vendrán pilotos de mi edad de todo el continente. Y la mirada puesta también en el Mundial de Bahrein, que se correrá del 4 al 11 de diciembre de este año, donde espero poder representar a Colombia dentro de mi categoría. En el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar, el equipo Valledupar Fútbol Club jugará como local este miércoles 17 de marzo, ante Gorso Marzo, a las 3 de la tarde por la vuelta de la primera fase de la Copa Bad Play. Para este compromiso, el cuerpo técnico citó a jugadores que por primera vez tendría oportunidad en el primer equipo. Ellos son Juan David Hoyos, Andrés Salazar, ambos del Atlético Nacional, volantes de 18 años, y Johnny Rodríguez, nacido en el municipio de Becerril, volante que también tiene 18 años cumplidos. Nosotros planificamos, como siempre, buscando el resultado. Es un, para nosotros, un torneo donde podemos darle ritmo a los jugadores que vienen sin competencia. Eso eleva la competitividad del grupo y esperemos que podamos sacar al resultado de pasar a la segunda fase. Creo que fue una semana muy productiva, cuatro puntos de visita, uno por Copa, tres por torneo. Seguimos en la pelea, estamos en la recta final de la clasificación y quiero que la camiseta vuelva a coger al hito de ahí. Él planteó el trabajo en el polideportivo la mañana de este martes, en donde hizo los últimos trabajos tácticos previo al compromiso de Copa. Yo me siento muy feliz, gracias a Dios, he agradecido a todos los profesores, a todas las personas que me han apoyado, por estar aquí, a mis compañeros. Gracias a Dios por ser convocado y feliz y trabajar de la mejor manera. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en los caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Es por favor. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al Parque de las Albojámaras. La Paz Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial, que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. 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 A mí me interesa que al que yo le arrendé el local esté bien en el hospital, que me dijeron que no había sufrido muchas lesiones, menos mal. Salgo al balcón, cuando me dice un vecino que me entre, cuando él me dice que me entre, yo hago así y subí una llamarada. La cava totalmente llena de los escombros, aquí podemos ver en la parte de las tejas que están ahí, obviamente peligrando, porque en cualquier momento se puede venir eso, están ahí rajadas. Abajo se estallaron las vitrinas de los repuestos de mi esposo, el portón quedó torcido y se dañaron las cosas que están allá abajo. Yo que trabajo aquí, porque yo tengo más de 60 años y este es mi sustento, pues me dejó varado. La ilusión de un comerciante es poder hacer crecer su negocio, expandirlo. Muchos hacen sacrificios para poder lograr ese tan anhelado desarrollo, y una de esas situaciones es invertir dinero. Aunque a veces, cuando crees tener todo bajo control, ocurren imprevistos, hasta el punto de que ese sueño se derrumba por completo. Eran aproximadamente las 10 y 50 de la mañana de este lunes 15 de marzo, y la comuna 4 de Valledupar se encontraba en total tranquilidad. Algunas personas transitaban las calles de ese populoso sector, mientras que comerciantes atendían sus negocios y otros se preparaban para abrirlo. Este es el caso de Adrián Guerrero, quien había llegado en un vehículo Mazda 3 de placas BAR-421, hasta la carrera 36 con calle 18 bis en la Victoria. En él había mucha ilusión, ya que en las próximas horas abriría su nuevo negocio de piñatería, o más bien, iba a extender su empresa, ya que a pocos pasos de allí tenía su sede principal. Este hombre se encontraba acomodando algunas cosas allí dentro, ajustando detalles para la inauguración. En ese mismo lugar, pero en el segundo piso, se encontraba Beatriz Cardona, quien manipulaba un computador, estaba escuchando alabanzas. Aunque una situación particular hizo que toda aquella tranquilidad, incluso la de muchos vecinos de allí, fuera interrumpida. En un video de cámara de seguridad, se puede ver como Adrián Guerrero abrió el baúl del carro, sacó un cilindro de helio, con la que se inflan globos, y en menos de 3 segundos... Un fuerte estruento se escuchó en todo el sector, incluso en otros barrios. En ese momento, todo era caos, y con cada segundo, las llamas consumían aquel vehículo, también el negocio, donde había mercancía. Pero además, la conflagración se había extendido a pocos metros, donde estaba aquella mujer en el segundo piso. Con cada minuto, curiosos fueron llegando al lugar para conocer de primera mano qué había ocurrido, y lo que empezaron a ver los dejó perplejos. Sobre la acera y herido, se encontraba Adrián Guerrero, producto de la explosión. Era la escena más lamentable de todas. Aunque a ellos, algo más les llamó la atención. Provenía de la vivienda de aquel segundo piso. Techos rotos, ventanas y vitrinas partidas, y una mujer que se encontraba desesperada. Rápidamente, algunas personas auxiliaron al comerciante herido, quien fue trasladado hasta un centro médico cercano. Minutos después, también arribó el cuerpo de bomberos, quien atendió la emergencia, a la vista de algunas personas que no podían creer lo que ocurría. El trabajo de los bomberos surtió efecto, y lograron apagar las llamas de aquel incendio, que había consumido un vehículo y los sueños de un comerciante. Así, reducido prácticamente a cenizas, quedó ese lugar en donde iba a funcionar una piñatería. Un duro golpe para toda esta familia. Por otro lado, lo poco que quedaba de aquel carro empezaba a ser extraído por algunos sujetos. Caía la tarde, y aún el vehículo incinerado permanecía allí, mientras que su dueño estaba siendo atendido en un centro médico. Por otra parte, una de las familias afectadas intentaba recomponer su vida, ya que aquella explosión por poco los dejó en la calle. Un relato crudo, que con tan solo imaginarlo, se te eriza la piel. Salgo al balcón, cuando me dice un vecino que me entre, cuando él me dice que me entre, yo hago así, subí una llamarada. Entonces, pues yo me asusté. Lo primero que hice fue bajar los tacos, ¿cierto? Bajé los tacos, me bajé. Cuando iba bajando, sonó otra explosión. Cuando vengo a ver abajo, todo estaba en humo, humo negro. No se veía nada. Pueden ver todo el tema de negocios aquí alrededor, que estaban todas las vitrinas vueltas, nada, destruidas. No solamente fue esta vivienda. Obviamente aquí fue como más que todo como el epicentro, donde más se resultaron los daños. Todos los vidrios se rompieron. Esto estaba lleno de vidrios en el piso, pero pues ya hemos limpiado un poco a poco, pero no. Una explosión que alteró la tranquilidad de dos familias que hoy lamentan que todo esto haya ocurrido. Por un lado, un hombre que intenta luchar con las heridas que le causó esa mala manipulación del químico, mientras que otra familia anhela que aquel supuesto seguro por parte del dueño de la piñatería los ayude a reconstruir algunas partes de la vivienda. Esa, que fue el epicentro de una amarga situación. Esas, que nadie quiere vivir porque generan desespero. Desespero, angustia, desilusión y, por supuesto, mucha tristeza. Bueno, me dicen que el carro está asegurado. Eso espero, porque si no está asegurado, de todas maneras yo tengo mis derechos, ¿no? Y como tal, el señor Horacio, que es el de la esquina, de aquí, de la cuadra, pues tendrá que responderme con el hijo, porque se dañaron tejas, se dañaron piso, dañaron puertas del local, todo lo que es luces. A mí me interesa que al que yo le arrendé el local esté bien en el hospital, que me dijeron que no había sufrido muchas lesiones, menos mal. Por fortuna, Adrián Guerrero no sufrió heridas de consideración, aunque algunos testigos afirman que es un milagro lo que ocurrió con su vida, ya que aquellas llamas consumieron todo a su alrededor, incluso dejando sin sustento a este hombre que sobrevivía con lo que le daba este taller. Yo que trabajo aquí, porque yo tengo más de 60 años y este es mi sustento, pues me dejó varado. Además, y por aquellas cosas inexplicables, aquellas llamas no hicieron contacto con un contador de gas, o si no, este episodio se hubiese convertido en una tragedia espeluznante. Por eso, que esta historia sirva de ejemplo para entender que hay que tener mucho cuidado al manipular a un químico, porque cuando cometes un error de ese tipo, puede salir lesionado de gravedad o incluso perder la vida. Al comerciante le decimos que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar de nuevo. Ánimo. Y a esta familia, que sigan luchando así como lo han hecho durante estos últimos años estando en Valledupar. Hoy es solo una tormenta, porque después, sin lugar a dudas, vendrá la calma. Una crónica de Beto Ariño con las cámaras de Rafael Araque y Fabricio Danz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.